¡Hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una deliciosa marquesa de chocolate. Esta marquesa es muy especial porque me la enseñó a hacer la suegra de mi hermana y lo voy a hacer hoy para mi hija Andrea que está de cumpleaños. Así que vamos con los ingredientes. Una lata de leche condensada, la yema de un huevo, una cucharada de vainilla, la cantidad necesaria de chispitas de chocolate o lluvia de chocolate para decorar, 100 gramos de cacao en polvo, 200 gramos de mantequilla, yo utilizo mantequilla sin sal, pero si tienes mantequilla con sal lo que le va a variar es un poquitico el sabor. Yo utilizo dos tubos de galleta tipo María, estas son galletas dulces normales, aquí hay aproximadamente como 300 gramos de galleta. Dependerá del tamaño del molde que tengan para realizar esta marquesa y la cantidad necesaria de leche líquida para mojar nuestras galletas. Colocamos la mantequilla en un bol y con ayuda de nuestra batidora vamos a tratar de disolverla. Ya tenemos blanda nuestra mantequilla, casi se me huela, vamos a colocarle la lata de leche condensada. Es super importante que retiremos de las paredes del molde donde estamos batiendo, los restos de mantequilla para que se integren bien con la leche condensada. Porque si no después van a quedar unos grumos de mantequilla y se tienen que integrar todos los ingredientes. Y por último vamos a colocarle el cacao de cucharadas porque se vuela por todos lados, entonces para evitar el desorden. ¡Gracias! 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 Yo voy a utilizar este molde rectangular, ya está lista nuestra super mezcla, y lo vamos a colocar en el fondo de una capa para hacer como la camita de las galletas. Entonces le damos por ahí, por allá, cubriendo todos los espacios del fondo del moldecito. Puedo hacerlo con una cucharilla, como se tenga más cómodo. Bueno, la última capa es como para que no se pegue directamente la galleta del molde. Vamos a sumergir nuestras galletas en la leche. Esperamos un poquito hasta que se ablanden. Que le penetre toda la leche, se impregne muy bien la leche. Es leche sola. Lo particular de esta receta es que entre capa y capa le puedes colocar lo que tú quieras. Arequipe, chispitas de chocolate, coco, maní, cualquier cosa que se te ocurra. Entonces vamos a ir colocando las galletas una al lado de la otra, sin dejar espacio por medio. Y ahí les voy contando cómo me van. Ya está lista nuestra marquesa. Coloqué cuatro pisos de galletas y mezcla. Le voy a colocar por encima chispitas de chocolate. Y antes de meterla a la nevera, porque tiene que ir como mínimo, mínimo dos horas a la nevera antes de comer. Para que se endurezca la mantequilla y los sabores se concentren. Le voy a colocar papel film en boplas por dos lados. Porque el chocolate tiene la característica de que agarra todos los olores que están en la nevera. Y los sabores también. Entonces si tienen una cebolla o algo así, créanme que la torta les va a saber a cebolla. Entonces lo voy a colocar papel para llevarla a la nevera. Aquí está lista nuestra marquesa, así que vamos a la nevera. Ya pasaron dos horas de refrigeración de nuestra marquesa en la nevera. Vamos a proceder a quitarle el papel film y a hacer listo. Recuerden que es importante guardarla bien cerrada. Si no tienen papel film, lo pueden hacer con papel aluminio también. O si tienes un recipiente que tenga tapa, perfecto. La mantequilla ya está bien durita y con un cuchillo vamos a picarla. Tienen que picarla por los bordecitos para que se pueda... Y con la ayuda de una paleta la sacamos. La primera porción siempre es la más complicada. Pero ahí está, nuestra marquesa de galletas. Aquí está lista nuestra marquesa para comer. Aquí podemos ver las capitas de galletas y de chocolate. Recuerden que le pueden poner arequipe, chispas de chocolate, cualquier dulce, colosina que se les ocurra colocar, maní, lo que quieran. Así que vamos a probarla. Qué bueno. Bueno, espero que la vean en casa. Perdón. No olviden suscribirse, darle like, compartan y nos vemos en el próximo video. Chao.